...es el último de los plenarios de los cuatro fueros fundamentales que tiene el Poder Judicial de Río Negro, en este caso es el Fuero Civil y Comercial. Con anterioridad iniciamos con el fuero laboral, luego fue el fuero de familia, hace pocos días atrás, casi un mes, hemos hecho el plenario del fuero penal y hoy es el plenario del fuero de familia. Bueno, es una mecánica muy sencilla pero muy provechosa porque en realidad reunimos casi la totalidad de los jueces de primera y segunda instancia del fuero civil y comercial con un doble objetivo, por un lado es tratar de homogeneizar prácticas judiciales, en el Superior Tribunal de Justicia estamos convencidos que debe haber, por lo menos en aquellas cuestiones en las cuales sea posible, los criterios jurisprudenciales por ejemplo sean compartidos para que todos los rionegrinos tengan una misma justicia. Después hay cuestiones que tienen que ver con lo netamente operativo, formas de mejor organización del funcionamiento de la oficina judicial, y lo que es más importante, fundamentalmente para el Superior Tribunal de Justicia, es que de aquí nos llevamos un montón de información a nivel de insumos para dictar normas que tiendan precisamente a mejorar el servicio de justicia. Ya hay una serie de normativas que está dictando el STJ que precisamente han surgido de estos intercambios y estamos seguros que en estas jornadas también vamos a intentar sacar información para mejorar el servicio de justicia que se presta en el Foro Civil y Comercial, que es muy importante. Del derecho siempre sigue el hecho, permanentemente de un año para otro se acontecen situaciones que implican que permanentemente el Poder Judicial tenga que estar atento a estos reclamos de quienes acceden a este servicio de justicia, y en la medida de lo posible, porque obviamente a veces los cambios implican reformas legislativas que ya involucran la participación del Poder Legislativo, pero en aquellas cuestiones que reglamentariamente el Superior Tribunal de Justicia está habilitado para tomarlas, bueno, receptamos estas inquietudes, las analizamos, y en caso de considerarlas buenas y razonables, obviamente las vamos a llevar adelante.